¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi columna llamada Estatus Policiaco. El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pechsen, cumplió un año al frente de la dependencia este 21 de diciembre, luego de las propuestas de cada fracción parlamentaria para encontrar la mejor propuesta. Pechsen es catedrático y en 2002 fue su procurador de justicia en el estado, pero salvo el polémico caso de Jan Sukarguri, hoy sentenciado a 111 años de prisión, quizá en toda su carrera no se le había presentado un año tan complejo como este 2017, que por cierto, ya agoniza. Dicen por ahí que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes y así fue para la fiscalía, pues apenas en enero se registró una masacre en el Blue Parrot de Playa del Carmen y solo un día después integrantes de alguna célula criminal atacaron las instalaciones de la vicefiscalía de Cancún, donde un agente ministerial perdió la vida y de milagro no hubo más víctimas que lamentar. Así iniciaba, pues, un año que auguraba no sería nada sencillo para el fiscal y su gente. Con el paso de los meses, la ola de violencia se fue incrementando en los destinos de la zona norte, particularmente en Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen, donde las ejecuciones fueron cada vez más consecutivas, atentando incluso contra agentes ministeriales y policías preventivos, quienes por cierto se han revelado contra sus autoridades a lo largo del año, amagando con paros laborales por la falta de apoyo y recientemente por el tema del bono del programa federal Fortaseg. El exceso de trabajo y la falta de personal de la fiscalía, aunado a la ineficiencia de las policías municipales y la apatía de las fuerzas federales, fue provocando una concatenación de condiciones para que con el paso de los meses la inseguridad se les fuera completamente de las manos y prácticamente todos los días escuchábamos la activación del famoso pero inoperante Código Rojo. Estamos a unos días de concluir el año y las ejecuciones solamente en Cancún rebasaron ya la cifra de 200, mientras que los asaltos con violencia y otro tipo de delitos no disminuyen, haciendo sin duda el año más virulento en la historia de Quintana Roo. Mucho se ha especulado sobre la salida de Miguel Ángel Pechzen por cuestiones de salud y la renuncia por cuestiones personales que aún no le han aceptado al director de la policía ministerial Jesús Mena Paullada, pero independientemente de lo que suceda en las próximas semanas, la realidad es que no se ve por dónde se logre poner un freno a toda esta violencia que ha azotado a los destinos de la zona norte de Quintana Roo, aunque desde luego todos esperamos que la situación mejore en estos lugares para el 2018, que además recordemos será un año muy complejo por el tema de las elecciones. Muchas gracias.